Vanessa Cruz, responsable del área infantil de la Biblioteca Alemana Nicaragüense, dijo que el fomento de la lectura es importante en los niños. Para ello, a través del Bibliobus han llegado a varias comunidades para que los niños tengan contacto con la lectura, así como otras actividades. El Bibliobus Bertolbret, que él pues con sus ruedas rodantes pues lleva a muchas comunidades, a muchos sitios en donde no hay ese acercamiento del niño con el libro, el Bibliobus está presente. Hemos llegado hasta Cucarajil, La Fonseca, estamos llegando hasta ahí, Masaya, muchos lugares donde él está visitando para poder llevar este pan del saber a todos esos niños. Además de los libros, que es la herramienta súper, mega, importantísimo, verdad, para poder llevar ese mensaje de ese cambio de actitud en los niños, pues lleva muchísimas actividades de fortalecimiento en su autoestima, los valores que son muchísimo importantes en la vida de un niño. Y las actividades creativas, lleva talleres, lleva, ¿cómo te dijera yo?, galerías de pintura, hace actividades de pintura con los niños y un sinnúmero de actividades que si ustedes pues llegaran a conocer el Bibliobus, creo que a primera vista, como dicen, se enamoran a primera vista de lo que el Bibliobus viene haciendo en estos 34 años, porque sí, estamos hoy cumpliendo 34 años de este proyecto que fue iniciado, ¿verdad?, en 1987 por una bibliotecaria de origen alemán. Cruz agrega que en el Bibliobus no hay edad para leer. Aquí en el Bibliobus vos no tenés edad, no tenés edad para poder venir y montarte y disfrutar, creo que cuando los niños se montan ahí, para ellos es algo maravilloso, algo sorprendente, algo como nunca antes visto, poder montar al Bibliobus. De hecho, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ahí donde llega en la Fonseca es una hacienda de cacao, se trabaja con los papás de los niños, que se ha venido haciendo un trabajo súper importantísimo allí. Se trabaja también con niños de 5, 4 años, hasta adolescentes y jóvenes y personas adultas que están estudiando pues los sábados ellos y se atiende. Y se ha tenido... Noticias 12, Darlene Tellez.